Colegio de Arte Culinario Tehuacán, capacitación técnica en Chef Master, en un año o año y medio. Mokimono, cocina de mar, prehispánica, mexicana clásica, panadería, repostería, chocolatería, cocina molecular, y más. Horario semanal, matutino y despertino, de ocho a doce horas, y de dieciséis a veinte horas. Sabatino, de ocho a trece horas. Dominical, de ocho a trece horas. Tres Poniente, cuatrocientos treinta y uno. Colonia Insurgente, Tehuacán, Puebla. Colegio de Arte Culinario Tehuacán, transformando tu futuro.